Buenos días compañeros, estamos en la vía expresa a la altura del INSEE donde dos vehículos han impactado. Este vehículo taxi de placa 4N689 manejado por Rafael López fue impactado por este otro de placa C6N563 manejado por Ibrahim Paz, quien se encontraba en ese momento yendo hacia su centro de trabajo según lo que nos menciona. Ha chocado contra una parte de la base del Metropolitano y en este momento está generando gran congestión vehicular. Eso apunta, ya la gente se está dirigiendo hacia su centro de labores. Afortunadamente los conductores no han sufrido mayores lesiones. Estamos acá con uno de los conductores, con el señor Rafael López. Señor Rafael, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? La verdad que me quedo sorprendido porque no tengo idea. ¿Usted estaba en este vehículo blanco? Un vehículo blanco con un pasajero a promedio de 70 por hora y resulta que este señor ha tenido un semejante impacto que la verdad que me imagino que habrá estado mucho más de 100 y tanto porque... ¿Este vehículo venía a velocidad? De hecho que venía a velocidad para el impacto que ha tenido, porque yo no lo he visto porque siempre ellos han venido por detrás. ¿A dónde se dirigía? Me extraña hacia Miraflores. Lo que más me extraña es que si usted ve la pista ni siquiera una frenada, ni siquiera 10, 20 metros. O sea, este señor no me ha visto. Listo, bueno, muchas gracias señor. Estamos acá, también vamos a ver si es que el otro chofer quiere hablar. El chofer de este vehículo Kia negro se llama Ibrahim Paz. Me encuentro hablando en este momento con su teléfono. Buenos días, Ibrahim. Afortunadamente no ha sufrido mayores lesiones. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Yo venía de norte a sur para dejar a la señorita acá en RPP y... ¿A quién dejabas? A la señorita Katherine Granado, de RPP. Es una trabajadora de RPP, de radio programas. Y repentinamente, si ustedes se dan cuenta de la posición en la cual el señor está acabando, es porque el señor se ha aguantado, ha frenado inoportunamente. Y ya no me dio tiempo para poder frenar y para poder reaccionar de otra manera, ¿no? Que no sea como usted está viendo, ¿no? Si no me ha sido peor. ¿El pasajero que usted llevaba resultó herido? No, gracias a Dios. Gracias, no tiene ninguna condusión, nada. Tiene unos pequeños cortes, pero está estable. Listo, muchas gracias. En todo caso, ya la policía se va a encargar de investigar cuáles son las responsabilidades que se deben tomar acá. En todo caso, esta es la información que tenemos desde este punto de la ciudad. Adelante con ustedes.